También quería hablaros de muchas películas que existen, que están sustituladas al inglés y que también son un apoyo muy grande para los profesores de inglés y para los alumnos que quieren aprender vocabulario fácilmente y de forma muy divertida. Como por ejemplo, yo lo que suelo poner mucho en las clases, sobre todo a finales de trimestre, pues suelo poner películas como Mamma Mía, que es muy divertida y ahí vienen muchas canciones que se pueden traducir aparte también. O por ejemplo, Titanic, que es bastante bonita también y le gusta muchísimo a los alumnos también. Hay mucho vocabulario, muy bueno también, muy extenso. O Los viajes de Willibert, también que es una película bastante bonita, bastante divertida y muy original y le gusta mucho a los alumnos también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.